Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Tienen bastante tacto para que aparezcan los puntos dobles, para que aparezca el Speed Challenge. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas personas tienen acá, David? Tenemos a Cuspe, a Carla Flores, a Messi, a Chapincito, tenemos gente. ¿Y a Ana? Ana está desconectada ahorita. Ya, de repente llega. Ana se fue, se fue. Ellos fueron a hacer cena. Ana y esa gente fueron a hacer cena. ¡Llama! Vamos, vamos, vamos. ¡Carlita Flores! ¡Carlita, no! ¡Carlita, no! ¡Carlita como que no duerme! ¡Ay, me duele noticia! Yo creo que no, ella es muy fan a nosotros. ¡No, mira la ya la vi! ¡Gracias, Tess! ¡Cuatro donadores! ¡Cuatro donadores activos! ¡Gracias, Tess! ¡Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Tres, tres, tres! ¡Uno, dos, uno! ¡Gracias, Tess! ¡Muchas gracias, Sam! ¡Reto completado! ¡Sam, reto completado! ¡Muchas gracias, Tess! ¡Gracias, Ana! ¡Muchas con una rosita, por favor! ¡Dos rositas! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Messi, gracias! ¡Messi, vamos! ¡Puntos dobles, ya! ¡Vamos ya, los puntos dobles! ¡Activemos! ¡No, no, mandemos ya! ¡No, no, lo completamos! ¡Matemos ya! ¡De una! ¡Una masacre! ¡Una masacre, ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Flores! ¡Están las flortitas, Amy! ¡Puntos dobles! ¡Démosle, démosle, ya! ¡Ey, sí, mire! ¡Ya va a ver, a cuéntale! ¡Puntos dobles! ¡Vamos, chico, vamos, chico! ¡Vamos, chico, vamos, chico! ¡Aquírense, aquí, vense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Aquírense con todo! ¡Messi, coge! ¡Tiremos, tiremos! ¡Tiremos, tiremos! ¡Tiremos, tiremos, tiremos! ¡Vamos, chico! ¡Sí, se va! ¡Sin doble! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Vamos, chico, vamos! ¡Vamos, chico, vamos! Nosotros no tenemos Sí, Juan Llegó tarde Llegó tarde Coque, otra ballena Y la alcanzamos, Coque Con otra Hola, Visto Mucho, mucho, mucho Está para que no nos alcance Vámosla, vamos a alcanzar Quiero Vuelo el miedo Saludos a Guayo La derrota Demole, demole Vamos, vamos, vamos Vamos, gente Vamos Ay, me salí del set Vamos Un trencito Un trencito, Bailey Vamos, gente Gracias, Ivette Gracias, David Me golpeé a salir, Dios mío, hombre Por estar conmigo Muchas gracias Así haganle bastante Gracias 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 Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos 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 Muchachos Nos hacemos esto y nos vamos Esta ya escapada Sí Háganlo por la vez Gracias, Gisela Por mil puntos Mil puntos No, ya No Vamos 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 Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Hola, saluditos Bailey Bailey Tírate al último Bailey No No Vémosle Vamos 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 Ay, mi tío Ay El último No No, mi Dios Gracias, mi corazón Gracias, mi Mi amor ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que no ganó? Mil, camarada ¿Qué es esto? ¿Qué se llama suerte? Al diablo Ahorita vamos a hacer la revancha Dísel No, me voy Me voy Me voy No, 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 no Se me queda aquí No, nada que ver Usted se me queda aquí Aquí vamos a hacer revancha 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 Carlita, coge No importa, no importa Vamos a hacer la revancha Démosle, gente Ahora sí Gáneme, gáneme Ahora sí Aquí hay la revancha, gente Aquí están Aquí están los dos winners Todo y esta Démosle con todo Ah, está Que teléfono Está conmigo Coge, Carlita Baylin, Messi A tirar con todo No, Carlita No se cansa Gracias, mi corazón Gracias Vémosle Cómo dejamos ir eso Carlita Nos acaban de pegar Una humillada Esta la ganamos Saludos, Alejandra Mucho, mucho, mucho Mejor voy a comer No Saludos, Víctor Por eso me voy a comer Este huevo Mucho tac-tac Saludos a Michoacán Vamos, vamos Dele bastante tiquitique En la pantallita Para que aparezcan Démosle, démosle Démosle, démosle Démosle Vámonos con todo Vámonos con todo Vamos Revancha Recuerden que no podemos Quedarnos atrás El diablo es salado Yo es salado Yo creo que sí Carlita, Messi Coque, a tirar con todo No me veas No me veas Anda, vete Vamos, chicos Marlin, gracias Por ese corazón Mucho, mucho, mucho Vamos, mi gente Gracias, dice Gracias, carlita Vuela, son triples Son triples Ahora es cuánto Ahora es cuánto Todo es triples Cuatro rositas Cuatro rositas Cuatro donadores Ahora es cuánto Cuatro donadores Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Aprovechad los triples Carlita, Messi Coque A tirar con todos Los dobles En los triples En los triples Démosle Triples, triples, triples ¡Masaje! 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 Tiren con todo Tiren Ahora Poder, poder, poder Poder ¿Qué fue eso? ¡Masaje! ¡Masaje! Treinta segundos A tirar con todo A tirar con todo Triple, triple, triple Coque Coque Falta los techos Vamos, vamos Dieciséis segundos Dieciséis segundos Dieciséis segundos Dieciséis segundos Nueve 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, guía. ¿En qué momento subimos? Gracias, Carlita. Gracias. Gracias, Tom. Gracias, Diesel. Muchas gracias. Desire. Desire. Exacto. No nos confiemos. Desire. Gracias, Desire. Desire. Gracias, Desire. Desire. Como la Toxic Desire. Desire. Como la Toxic Desire. Vamos, chicos, no nos confiemos. No nos confiemos. Falta un minuto. Un minuto. Vamos, 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 vamos. Gracias, Desire. Vamos, vamos, Desire. Eso. Gracias por estarnos aquí. Vamos, Esther. Estamos teniendo siempre así. Esther Ávila, gracias. Gracias, gracias. Recuerden que esa es la última y esta es la revancha. Así que no nos confiemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, no nos confiemos. Tenemos uno con 22 segundos. Démosle, démosle, démosle. No nos confiemos. No nos confiemos. Qué hermosa. Démosle. Con una rosita nocana. Démosle, démosle, démosle. ¿Sí te conocen? Con dos rositas nocana. Uy, gente, ya estamos en menos yo. Vamos, vamos. No te rías, no te rías. No te rías. No te rías. No te rías. Un segundo. Ahora sí. Me duele los braques. No sé por qué me duele bastante la boca. Pero démosle, démosle. Sí se puede, chicos. Ya no aguanto la mano, ya no. No, ya perdí la yema del dedo. Dice. Ah. Ah, qué pasó, qué pasó, qué pasó. Vamos, vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicas. Dice. Tapito. Tapito. ¿Qué pasó? Un mes. Si conocen a Marvin, dicen aquí, que si conocen a Marvin. Vamos, 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 vamos. Ah, Marvin Solís. Marvin Solís, ¿qué está haciendo ahí, papá? Vente segundos. Vente, por favor. Sí, lo conocemos. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Eso! Chao. Chao, chao, chao. Chao, bebé, nos vemos luego. Mañana, mañana. Chao, chao. Dale, besito. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.